Bajo la dirección del instructor Cristian Garrafa, ex alumno de este plantel. Es un orgullo para nosotros contar con un ex alumno tan excelente que ha dado todo de sí. Por favor, hagan espacio, pobres de familia, por favor. Este es el compañero que nos iba a representar en el destino general del Instituto de Santa Anita, Nuevo Sango de Marte. Mueva los aplausos, mueva los palmas. El compañero especial conformado por los señoristas de la institución educativa. ¡Gracias por ver este programa! Señoras y amén, un abrazo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!